Continuamos con la cobertura en la CADE 2016 para Semana Económica y la Universidad del Pacífico. En esta oportunidad estamos con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. ¿Cómo está, Ministro? Un gusto poder compartir nuestra visión que tenemos para el sector de transportes para contribuir con el cierre de brechas en infraestructura. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero que quería preguntarle era precisamente eso, ¿cuál es su visión y qué trabas ha encontrado en el camino? Yo creo que el sector de transportes lo ha encontrado en una serie de ejecución de proyectos importantes, pero faltaba una articulación integral para tener una visión de desarrollo. Eso lo hemos hecho fácilmente porque, obviamente, todo el mundo sabe cuáles son las necesidades en infraestructura de transporte. sabemos qué puertos faltan, qué áreas hay que mejorar, qué carreteras son las más importantes. Solamente eso hay que ordenar y es lo que hemos presentado. El problema que tenemos es que para atender lo mínimo indispensable que debemos hacer en los próximos cinco años en transportes y comunicaciones necesitamos 25 mil millones de dólares. Y nuestro presupuesto público en estos cinco años es 12 mil millones de dólares. Nos falta 13 mil. Ese es el problema. Pero hemos venido aquí precisamente a una reunión de empresarios para decirles, el sector es una gran posibilidad de inversión. Inviertan, les damos las facilidades y recuperan. Y así cerramos la brecha de ese monto de dinero que faltan para poder cumplir nuestra meta. Así que hay voluntad, hay interés de los empresarios, así que no tengo ninguna duda de poder cumplir con nuestros objetivos. ¿Qué tan difícil es trasladar esta visión de destrabe, sobre todo hacia los mandos medios y bajos, teniendo en cuenta lo amplio que es el ministerio? Mire, se logra en la medida de que sea un conocimiento compartido. Si tú como ministro o como funcionario con jerarquía, tú indicas a tu subalterno, haz esto, quizás no lo haga, si no le das el motivo y la justificación. En el sector transporte, felizmente, hacemos un trabajo de grupo, un trabajo en equipo, donde sabemos a dónde queremos llegar y por qué queremos llegar. Así que todos asumen ese rol, se compran el objetivo y comienzan a trabajar. O sea, yo estoy muy satisfecho del equipo, el cual es parte de la estructura orgánica del ministerio de transporte. Muchos que ya venían de la gestión anterior o incluso personal de planta de hace 15, 20 años, con gente nueva que también se ha incorporado para lograr ese objetivo. Así que en recursos humanos creo que tenemos una buena base que falta complementar con ligeras incorporaciones. ¿Cree que los decretos legislativos relacionados con el SMIP, con Proinversión, con la ley de APPs, son suficientes para dinamizar nuevamente la inversión en infraestructura? ¿Cree que aún faltan medidas? ¿Están contemplando algunas medidas complementarias? El decreto en sí no va a solucionar nada. El decreto soluciona en la medida que el sector lo utilice como una herramienta para mejora. Entonces, así, de manera inmediata, por arte magia, un decreto no te mejora el desenvolvimiento de una institución. Si la institución sabe darle el uso correspondiente, es que lo puedes aprovechar. Y estas tres herramientas, obra por impuestos, asociación pública y privada, invierte.pe, creo que son tres herramientas muy importantes para municipios, para gobiernos regionales y para ministerios para desarrollar obras de infraestructura, proyectos de inversión en el sector público muy poderosos. Así que recién han sido publicados hace dos días y hace un día. Así que esperemos que lo vean, que lo analicen. Yo estoy seguro que va a ser una muy buena herramienta. Su cartera en particular tiene varios proyectos en los cuales hay temas de negociaciones, de modificaciones contractuales. Quería preguntarle por las principales, por ejemplo, por el aeropuerto de Chinchero. Si se va a firmar una adenda de bancabilidad para el aeropuerto de Chinchero. Sí, estamos en proceso de firmar una adenda. No sé si exactamente va a ser de bancabilidad, eso lo ven los expertos, pero los conceptos de en qué términos va a ser la adenda ya están definidos entre las instituciones del Estado, Ministerio de Transportes, Ministerio de Economía y Finanzas, Ocitrán. Ya está definido y entre el concesionario. La forma legal de esta adenda se va a definir en los próximos días, pero la meta es antes de fin de mes tenerla suscrita. ¿Y cuál es el objetivo de incluir qué cosas principales en esta renegociación? Lo pregunto porque en determinado momento Ocitrán dijo que no se les había consultado aún por esta adenda, no se les había pedido opinión. No, ya hemos conversado. Quizás cuando ha dicho y ha dado esa opinión era previo a conversaciones que hemos tenido. Pero básicamente el concepto es, uno, que se respeta la propuesta que dio el concesionario, 264.8 millones de dólares para construir el aeropuerto. Eso se respeta. Adicionalmente el movimiento de tierra lo hace con presupuesto del Estado. Y eso lo que hemos determinado que se hace como obra PPO. Es decir, ellos van avanzando y no los le vamos pagando. Había mucho problema en el financiamiento. Para que ellos lo hagan y después pagarlo en 15 años. Eso generaba una serie de contradicción de opiniones. Entonces mejor, tú lo haces, yo te pago. Pero respetamos el monto que ofreciste. Y eso, mes a mes, te voy pagando las valorizaciones y tenemos el proyecto construido en el plazo establecido. ¿Cuánto esperan que empiece a construirse? El próximo mes. El compromiso es empezar en enero y nosotros honramos nuestra palabra. En enero estamos empezando la construcción del aeropuerto de Chincheros. Obviamente empezando con el movimiento de tierra. ¿En el caso de Línea 2 se va a suscribir una adenda? Tiene que suscribirse una adenda. ¿Relacionada con qué aspectos en particular? Además de las demoras. Hay un desfase entre el cronograma y lo avanzado realmente. Eso tiene que sincerarse una adenda. Tenía previsto empezar la construcción con tuneladora hace un año. Y ahorita no empieza. Tenía previsto entregarse algunos terrenos al concesionario para que ponga su fábrica de dobelas. Que son los elementos necesarios para la construcción de precisamente el túnel. No se ha dado. Entonces hay que sincerar cuál es la situación actual y eso hay que ponerlo en documento. ¿Cuándo esperan suscribirla? Esa adenda sí es un poco compleja porque hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Yo espero en que en dos a tres meses máximo tengamos la adenda cerrada. En el caso del aeropuerto Jorge Chávez... Diciembre. ...entendido que ya llegaron un acuerdo. Este mes se cierra. En este mes de diciembre. Así como Chincheros, así como Jorge Chávez, como Puerto San Martín, aquí en Ica donde estamos, son adendas que ya están cerradas y solamente falta la parte operativa para la suscripción. El objetivo va a ser tratar de erradicar o reducir el número de adendas suscritas posteriormente. Porque, claro, muchos contratos de concesión se modifican constantemente, muchos de forma prematura. O sea, su objetivo es que cada vez se modifiquen menos. Sí, y eso parte por un buen contrato. Las adendas se dan porque el contrato no fue claro, el contrato fue en vivo. Entonces, lo que estamos hablando son de contratos que ya los firmaron antes. Entonces, no podemos hacer nada, solamente aclarar los puntos y seguir para adelante. Entonces, trataremos, como tú bien lo manifiestas, que los nuevos contratos de concesiones que nosotros propongamos sean con contratos abiertos, claros, transparentes, que permitan a los postulantes no generar tanta incertidumbre durante el proceso de concesión. ¿Y qué van a hacer en específico para consolidar esta mejora de contratos? ¿Van a, tal vez, invertir más recursos en el tema de diseño de contratos? ¿Tal vez consultorías extranjeras? ¿En concreto qué van a hacer? Es una coordinación más estrecha entre Proinversión y el MED y el sector propietario de la concesión. Muchas veces se trabajaban este tipo de proyectos en Proinversión, pero ajenos al Ministerio de Transportes para una carretera, o ajenos al Ministerio de Agricultura para una represa. Entonces, tiene que el sector más involucrado, porque es el que sabe. Entonces, creo que si hay una mayor y mejor coordinación entre el gobierno, eso va a ser mejor. ¿Cómo fomentar el tema de APPs y de inversión privada en infraestructura, y a la vez controlar de forma minuciosa el tema de procesos, adjudicaciones, con temas de, no sé, corrupción o pagos indebidos, que en algunas concesiones se han visto? Aquí esto se arregla cuando todas las instituciones cumplen su rol. Tenemos Contraloría, tenemos Ministerio Público que cumplan su rol, que analicen, investiguen, si encuentran algo malo, que denuncien, sancionen. Nosotros nuestro rol es promocionar y ejecutar los proyectos, hagamos el nuestro. Cuando el Ministerio se pone en un plan de investigador, está saliendo su rol. Nosotros tenemos que dar toda la información para que los entes que analizan, fiscalizan y denuncian, lo hagan. Cada quien que cumpla su rol, y creo que esa es la receta para que esto camine de manera muy eficiente. ¿Va a existir un Ministerio de Infraestructura? Puede ser, no sabemos. ¿No tienen en agenda de unos años? Era una intención del gobierno, pero tenemos que trabajar con las reglas de juego actual. Nosotros no lo hicimos, así que seguimos trabajando con las reglas de juego actual. Finalmente quería consultarle, cuando mencionó el tema de la Contraloría, muchos cuestionan algunas medidas en particular de la Contraloría. ¿Creen que la Contraloría en ciertos casos ha sido un obstáculo para el desarrollo de proyectos? Como le digo, cuando salen de su rol, la Contraloría tiene que analizar, fiscalizar los procedimientos, pero no tiene que indicar cómo se hace, porque ese es el rol del sector. El sector no tiene que comenzar a investigar de manera policiaca si están haciendo o no. Entonces, cada quien debe cumplir su rol. Si respetamos cada uno el rol que tiene, sin invadir competencia de otras instituciones, respetable ella, yo estoy seguro que esto va a fluir mucho más eficientemente. Muchas gracias, señor Ministro, por estar con nosotros. Nosotros continuaremos con la cobertura de la CADE 2016 para Semana Económica, y gracias a la Universidad del Pacífico.